Música Buenas y buenas youtuber amigos, youtuberlandia ¿Cómo están? Espérenme que saque esto de acá que si no me confundo fácilmente ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio especial, una nueva sección Algo que se me ha ocurrido crear Algo que personalmente quería hacer hace mucho Que es la sección de historias Verán, hace algún tiempo he empezado a analizar Y leer una cierta variedad de historias Comics, libros, novelas, llámenlas como las llame Y se me ocurrió traer en esta sección Por el siguiente motivo Hay muchos personajes que merecen la pena ser analizados Que merecen la pena darles un poco de contexto De entender qué pasó, a dónde se fueron Qué están haciendo, dónde se metieron Y bueno, se me ocurrió traer este medio a ustedes Debido a que me parecía una forma interesante de probar dentro de todo Y hoy quiero hablarles de un personaje Un ente por decirlo así Que muchos vimos Algunos lo odiamos Otros lo amamos Y que siempre lo criticamos irónicamente de una forma u otra Pero que hace mucho que no sabemos de él Y que ha desaparecido de todo este contexto Me refiero a nada menos que Jar Jar Pinks Sí El ojón maldito loco orejudo Que causaba tantos líos con su mala suerte O buena suerte entre comillas Para entenderse Que nos divirtió Nos pareció Algunos agradables Y para otros terribles Esto que estoy por contar Aviso Es un spoiler del libro Star Wars The Empire's End O el final del imperio Que ya salió a la venta hace algún tiempo Así que por favor Si no lo han leído Corten el video Léanlo Y cuando terminen Vuelvan Porque aquí más o menos va a ser un análisis Bastante largo Y va a haber un spoiler bastante importante De esta sección Con respecto a una parte del libro Bien Continuemos Bueno Hay una sección Que a mi me llamó mucho la atención De esta novela Y fue nada menos que Donde Se menciona algo Un título llamado Rado Naboo Empecé a leerlo Y me llamó la atención Lo siguiente Se los explico Hay un muchacho Que es huérfano Que estaba viajando Una colonia De gente Donde estaba viviendo En Naboo El Básicamente No tenía donde ir No tenía familia Se encontraba solo Por decirlo así Llegó en un carguero Se bajó Y tenía que ver Cómo sobrevivir Había un pequeño orfanato Cerca Donde podía establecerse Pero necesitaba conseguir dinero Irónicamente Un día Mientras paseaba Por la Fuente de Plata Que es básicamente Una de las fuentes Más grandes Que tiene Naboo Y que es una zona De distrito central Donde tienen todo el comercio Y todo el movimiento de gente Se encuentra A un Gungan A un Gungan Jugando en la fuente Entreteniendo a los niños Saltando Cayéndose Levantando su pulgar En alto Como un like Por favor Denle like al video Y haciendo reír Un montón a los niños Tanto así Que los niños Lo llaman siempre Payaso Y que siempre Lo llamaban Y decían Queremos ver al payaso Que quieren ver al payaso Y él los entretenía Y se divertía Y se reía con ellos Hasta que un día Rado decide acercarse Y preguntarle al Gungan Cual era su nombre Y él le dice Misa Ser Jar Jar Binks Y digo La que la Yo cuando Digo Jar Jar Acá Haciendo de De payaso Que no me sorprende Dentro de todo Para niños En Naboo Ya llega un punto Donde esto No tiene nada de sentido O por lo menos Para mi gusto Dentro de este universo Extraño Que siempre admito La cuestión es esta El niño le pregunta De por qué siempre Hacía reír a los niños Y por qué Ningún adulto Se le acercaba Porque en la novela Explica también Que los adultos Tenían una relación Tanto despectiva Con Jar Jar No le llevaban Mucho el apunte Y lo miraban De una forma Un tanto ¿Cómo se dice esto? Odiosa No les agradaba Y no había Ningún Gungan Cerca de él Él era el único Gungan En ese lugar Ocurre que Cuando le pregunta A Jar Lo que está pasando Jar Jar le contesta De que Él había cometido Terribles errores Y que todavía La gente lo culpaba Por ello Errores muy grandes Que habían causado Mucha muerte Y eso está Haciéndose referencia A lo que vimos Previamente En las películas En la segunda trilogía De episodios 1, 2 y 3 Con respecto a cuando Jar Jar En la segunda película Ya tiene más poder O sea Es asistente De la senadora Padme Vidala Y Padme Lo deja a cargo De su puesto Y él termina Dándole poderes absolutos Para crear el ejército De la república Esto Básicamente Provoca Todo lo que ya vimos Después Con respecto A la venganza De los Sith La formación Del imperio Y porque Mucha gente Lo odiaba Tanto así Que los Gungans Lo exiliaron De nuevo Y la gente Siempre mantuvo Un ojo apartado De él Debido a lo que Él había representado En un principio Por eso Cuando Jar Jar Comenta esto Al niño Rado Se siente Un tanto Triste Y decaído Porque básicamente No tiene un lugar A donde ir Así que Su único motivo Según el libro Era entretener Y divertir A los niños Y Rado Le pregunta Que si Como él no tiene Ningún lugar A donde ir Y Jar Jar Tampoco Porque no van juntos A ningún lugar A donde ir Y si terminan Haciendo buenos amigos Es como un sentido De que ellos Tratan de hacer reír Tratarán de hacer reír A todos los niños De la galaxia Como decían Pero realmente Hay una cosa Que no me gustó mucho En esta sección Y fue que O sea Jar Jar A pesar de todo Y sus locuras Su suerte extraña Que lo llevaba A momentos imposibles Pero que siempre Lo sacaba de ella Le hayan dado Un giro Una historia tan O sea Para mi sentido Tan triste Porque O sea No era un mal personaje Para mi gusto No era un mal personaje Pero esta gente Siempre le dan vueltas Y le dan vueltas Y vueltas A estos asuntos Y es un tanto triste La verdad Porque Les explico por qué Jar Jar Tenía una suerte No prodigiosa Increíble Porque a pesar De que metía la pata El tipo podía Sobrevivir a lo que sea Sobrevivió a Gribus En la serie animada De Clone Wars Sobrevivió Evitó dos veces Que Naboo Fuera atacada En una guerra Salvó A cualquier cantidad De personas Salvó a Padme Salvó a Anakin O sea Ha salvado A muchos personajes Importantes La gente lo critica De torpe Pero torpe Realmente se pone en duda Obvio No apoyo la teoría Que habla de que Jar Jar sería un Lord Sith Porque ni yo Me la creo Honestamente Hubo una teoría Que circula Durante Sigue circulando Durante mucho tiempo De que dice que Jar Jar es un Lord Sith Yo personalmente No lo creo O sea Sería muy loco Increíble Que Jar Jar Hubiera sido Un Lord Sith Dado su Majestuosa habilidad De salto Y piropecia En el aire O sea Su agilidad Su fuerza Pero honestamente Es muy dudoso Porque Jar Jar Siempre se mostró Como alguien De muy buen corazón Alguien que está Dispuesto a ayudar A un amigo En problemas No importa Cómo Pero estoy esperando Y tengo fe En que Jar Jar Podría volver a aparecer Según rumores Que escuché En la nueva entrega De Star Wars Episodio 8 Los últimos Jedi Lo cual sería Impresionante Porque tener de vuelta A este orejón loco Ojudo Saltando Yendo de aquí para allá Y ayudando en una de esas A los protagonistas De la película Sería impresionante Personalmente Es una fantasía propia Porque a mí Si me agradó El personaje Muchos lo odiaron Es una lástima Pero realmente No me parece Un mal personaje Hubiera sido entretenido Verlo un poco más Bueno Debido a la tecnología De la primera trilogía Era imposible Ver a un tipo así Pero realmente Se esmeraron Como para que se lograra Un buen efecto Sobre él Es irónico Incluso viendo Desde ese aspecto Donde Jar Jar Tuvo una carrera Política impresionante O sea Llegó a ser incluso Senador de Naboo O sea A quien se lo hubiera Imaginado Dentro de esta locura Pero bueno Creo No está mal la historia Me gustó Lo que se vio En Empire Sen Con Jar Jar Hasta cierto punto Pero Pienso que es un poco triste Dejar a un personaje Así de lado O sea Con un final Con un final tan triste O sea No triste Porque él siempre Luchará por hacer reír A los niños Lo cual me parece Lo más bello De todo Pero se pudo haber logrado más Honestamente Se pudo haber logrado más Sé que Parece que le estoy dando Crítica a la misma cosa O no y otra vez Pero es que en serio Estos personajes Cuando se los deja de lado Se pierden oportunidades Increíbles Aunque ustedes no lo crean En algún punto A veces el más pequeño De los personajes Se convierte en la mejor alegoría Y créanme He visto muchas historias Que dejaron pasar Personajes que valieron Mucho la pena Pero bueno Es solamente mi opinión De esta sección de historias Y si ustedes creen Que yo me equivoco O que tal vez Jar Jar Me dice una oportunidad Los invito A que me dejen En la caja de comentarios Abajo Que creen ustedes Que debería haber pasado Con Jar Jar Yo en lo personal Opino que hubiera sido Muy bueno Meter este personaje Si existe la posibilidad De llevarlo a episodio 8 Me parecería increíble Pero bueno Todo depende de la suerte Como bien sucede Con el querido Jar Y veremos Que le depara el destino Por mi ha sido todo Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Denle a like Suscríbanse al canal Compartan el video Y no olviden De darle a la campanilla De suscripción Que está abajo Para que les lleguen Notificaciones Cuando subo un video Por mi ha sido todo Muchísimas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!